Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en Telemedellín. Media hora para disfrutar y aprender del mundo empresarial. Hoy vamos a estar aprendiendo un poco sobre cómo se hace para posicionar un país. Entonces, ¿cómo es eso de marca país? ¿Cómo lo viene llevando a cabo un país como Perú? Por eso me acompaña el coordinador de publicidad de la marca Perú, Rafael Tapia. Rafael, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Qué bueno tenerlo acá. Gracias por la invitación. Rafael es fotógrafo, periodista, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de TV UNSA, Canal 45 también de Arequipa, redactor creativo para el área de publicaciones y multimedios del diario El Comercio. El Comercio ha tenido diferentes estudios y desde hace cinco años se encuentra trabajando para PromPerú, para Marca País. Pues cuéntenos un poco y arranquemos desde el principio. ¿Cómo es eso de crear una marca para un país, en este caso desde su experiencia con Perú? Es un tema fascinante porque cuando iniciamos el proyecto de Marca País no existía la Marca País. Es un proyecto que ha tomado muchos años, conceptualizar, pensar en ello, hacer los estudios de investigación correspondientes para luego, recién de eso, poder lanzar la Marca País. Cuando se inicia el proceso de Marca País, lo primero que se hace es hacer un estudio de percepción. Queríamos saber cómo nos miraban desde fuera, hacia el interior del país. Luego de ello, porque además se hace eso porque la percepción que tenemos los ciudadanos de un país hacia el interior es muy distinta de la que suelen tener los demás. Pocas veces existen esas coincidencias. Entonces, al hacer ese estudio nos dimos cuenta cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras debilidades y de qué manera lo que queríamos comunicar y posicionar teníamos que hacerlo. Rafael, definitivamente quizás lo más difícil cuando se va a hacer todo un proceso de cambio porque de alguna manera eso es una gestión del cambio en la que se comienza a contarle al país adentro una especie de endomarketing para luego salir afuera y proyectar esa imagen y que sea coherente es comprometer la gente, ganarse la participación realmente de todo ese equipo, de un país entero para que realmente cuando afuera se hable del país haya consistencia en el mensaje. ¿Cómo lograrlo? Mira, hay dos elementos importantes. El primero es que tu plan de comunicación o tu estrategia de comunicación tiene que ser buena. Tienes que tratar de abarcar todos los touch points posibles con el público al que te quieres comunicar. En ese caso, los peruanos. Ver en qué medios están ellos, qué medios consumen, cómo llegar a ellos. Y lo segundo es que tienes que comprometerlos con la idea, tienes que venderles la idea. Ahora, Marca País es esta en un organismo que es PROMPERÚ, que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y es el gobierno. Pero el mensaje que teníamos que dar a los peruanos no podía ni debía sentirse como un mensaje del gobierno. Sino ellos tenían que sentir que no era el gobierno el que hablaba, sino era la marca que les hablaba. Haciendo un paralelo con Colombia, estamos hablando como si fuera PROMPERÚ, como si a las veces de PROEXPOR aquí, que hace parte del gobierno y que se encarga de, digamos, de dinamizar esa economía del país, de conocer esos sectores y de llevar la imagen del país. Pero ¿por qué tratar de comunicarlo que no fuera oficial, o sea, que no fuera del gobierno como tal? ¿Qué pretendían? Pretendíamos justamente lograr el éxito y lograr la adhesión de ellos. ¿Por qué? Porque, claro, históricamente los mensajes de los gobiernos no suelen ser tomados de la mejor manera. Siempre tienen lugar a la crítica. Unos están de acuerdo, otros no. Otros están de acuerdo con el gobierno, otros no, no les gusta, otros no. Entonces, ese mensaje tan importante de Marca País tenía que percibirse como si fuera un mensaje que daba la misma marca, un mensaje cercano, que apelaba al sentimiento, que apelaba a la peruanidad, y que tenían ellos que hacer lo suyo y quererlo y después comunicarlo. ¿Cuántos años de trabajo lleva este proyecto como tal y cómo se han comenzado a ver esos resultados? Desde el 2009, un poco antes, se empieza a trabajar el proyecto de Marca País. ¿Quiere decir que le tocó un año antes de comenzar con todo el proceso? Sí, y se lanza en el 2011, ¿no? Entonces, se hacen, como te contaba hace un momento, los estudios de investigación de percepción. Se determina cómo debería, qué queríamos comunicar y cómo se manda a hacer la identidad visual, se crea la Marca País. No fue un proceso fácil, fue bastante complejo crear la marca. Teníamos tres opciones que se sometieron luego a otro estudio al interior del país para ver cómo la gente y los líderes de opinión tomaban el tema. Y justamente ahí quiero tocar un punto importante. No solamente es comprometer a la población, es comprometer a las personas que la población de alguna manera sigue o de alguna manera respeta, ¿no? Los legitimadores de diferentes países. Los legitimadores. Entonces, hay que involucrarlos. Claro. Entonces, la estrategia fue esta. ¿Qué tipo de legitimadores se utilizaron? Porque uno puede decir, bueno, busquemos personas que sean importantes para la economía del país o busquemos líderes políticos, busquemos quizás desde el punto de vista de la educación. ¿Cómo comienzan ustedes a mapear a esos líderes y a definir que la estrategia se iba a llevar con ellos? En la primera parte del proceso de la creación se eligen técnicos. Se eligen en marketing, en publicidad, periodistas de renombre, sociólogos, influyentes en el país. Y ya la segunda parte, que es la parte de la comunicación, que es la campaña de publicidad, se eligen a los embajadores de la marca país. ¿Quiénes son los embajadores? Entonces, artistas, cantantes, deportistas destacados, que de alguna manera los peruanos tenían como referentes y que habían logrado además hacer cosas importantes en el exterior. Entonces, ese apalancamiento, ese aprovechamiento de esos atributos de estas personas es lo que nos sirvió para de alguna manera también que el mensaje llegue como nosotros deseábamos. Rafael, siempre hay riesgos cuando uno toma decisiones y en este caso mucho más cuando se está hablando de marketing. Y cuando estamos ligando la marca de un país a personas que como seres humanos pueden tener una serie de comportamientos que luego afecten nuestra propia marca. ¿Cómo hacer ese manejo con esos legitimadores, como usted lo menciona, en esa segunda fase de embajadores de la marca? ¿Y hasta qué punto se hace una contratación, incluso hasta que tenga que ver con el manejo de la marca y con la imagen? Así es. De hecho, hay muchos filtros, hay muchos requisitos o indicadores que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque son personas o seres humanos, pueden hacerlo bien un momento y después pueden equivocarse y eso te va a afectar directamente al mensaje que tú quieres comunicar y a la estrategia. Pero de alguna manera tratamos de cubrir todos los imponderables, filtrando, viendo cuál era su performance, qué habían hecho fuera, cómo era su comportamiento, tratando un poco de oler un olfato, o qué podría suceder en el futuro, si esta persona podría hacer algo bueno o malo y que beneficie o no a la marca. Y lo más importante es que al final tienes gente comprometida, se hacen unos convenios, por supuesto, son unos convenios libres en los que ellos legalmente no están comprometidos absolutamente a más que tratar de difundir el tema en toda oportunidad que exista. Es un convenio que se firma con ellos. Entonces, digamos que se cubre, pero tampoco es infalible. Ya nos ha pasado, que ha sucedido además, que alguno de ellos ha tenido algún traspié, ¿no? Pero es un tema que hay que tomar con pinzas, pero ayuda muchísimo. O sea, si tú me dijeras, o lo dejo porque tengo un riesgo, o lo tomo porque me va a aportar, prefiero tomarlo, ¿no? Y correr el riesgo y sacarle el mejor provecho posible. Rafael, cuando hablamos de vender una marca de un país, uno está buscando definitivamente a esos diferenciadores. Y si uno se va un poquito como a esos orígenes del mercadeo, y habla de las 4P de Kotler. En Colombia, por ejemplo, hablamos de que el riesgo es que te quieras quedar. ¿Cuál es ese mensaje que Perú está llevando para que realmente la gente piense en Perú como destino turístico, como destino de hacer negocios, como destino para invertir? Mira, es un tema coyuntural, porque en el momento que se lanza la marca país, ya al Perú le iba bastante mejor en cuestión de economía, habíamos combatido el terrorismo eficazmente. Entonces, habían ciertos aspectos que nos iban a ayudar a que el lanzamiento sea exitoso, ¿no? Pero cuando hacemos este estudio, nos damos cuenta que los atributos que más resaltaban eran, Perú era un país polifacético, ¿sí? Tenía muchas caras, muchas aristas. Perú es un país cautivador. Si tú vas, te vas a enamorar del país. Entonces, esos dos atributos, junto con el atributo de especialista, que es decir, tú puedes encontrar de todo un poquito. De hecho, un mensaje, o mucho de lo que habíamos escuchado cuando hacíamos los focus group, era que la gente pensaba que era como un cofre. Un cofre lleno de cajoncitos, los cuales tú podías abrir y sacar algo importante o de interés, ¿no? Entonces, esos son los atributos principales de la marca país, sobre los cuales se sustenta toda la estrategia de promoción del país, a todo nivel, turismo, inversiones y exportaciones. Rafael Tapia, coordinador de publicidad de Marca Perú, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos. Negocios en Telemedellín.